y hola mi gente bienvenidos a un vídeo más yo soy denis orellana el día de hoy miren me encuentro ubicado aquí en la colonia milagro de la paz específicamente a grabar el cubo vamos a dar pues un recorrido por todas las instalaciones y vamos a ver de qué se trata verdad este lugar así que espero que se acomoden y que se quede en todo el vídeo bueno miren aquí estamos en lo que es la entrada principal vamos a entrar aquí para dar un recorrido lo que es pues el cubo y por aquí pues está dimas para para darnos un recorrido dimas un gusto cómo estamos todo bien qué tal este bueno está explicando a la gente cuando estamos ubicados aquí en el cubo la milagro de la paz este bueno especificarnos ahí qué es el cubo dimas el cubo como tal se abrevia cubo pero significa centro urbano de bienestar y oportunidades o perfecto como tal se ha construido para brindarles espacios de san esparcimiento a la comunidad milagro de la paz asimismo como a las comunidades aledañas y para todo tipo de personas que no quieren visitar el cubo está dividido por áreas si gusta acompáñame te voy a explicar una perfecto bueno vamos a ver aquí bueno estamos en el primer piso verdad estamos pues el primer piso tengo entendido que tiene de dos pisos o dos niveles pues lo que es el cubo verdad ok primeramente siempre que uno ingresa a la instalación del cubo debe pasar como primer paso a la recepción y siempre va a estar un compañero donde se les piden datos de donde nos visitan nombre el número telefónico esto se hace para tener un registro y hacer un resposte de cuántas personas nos visitaron el día a día exacto siempre siempre que visitan nuestras instalaciones deben de pasar a reentrarse a diario siempre haber alguien pues encargado de tomar esos datos ok perfecto veo veo por aquí dimas este varios como juegos o varias varios digamos espacios y también nos puedes explicar un poquito de cada uno de ellos si con gusto esa es la área lúdica para los niños de 5 a 10 añitos en donde pueden encontrar diversidad de juegos lúdicos para desarrollar sus habilidades y pues puedan tener un momento recreativo verdad también así tenemos lo que es libros infantiles como cuentos para que una pequeña biblioteca perfecto y veo que todo bueno todo está acomodado o adaptado verdad digamos para para ese tipo de edad de 5 a 10 años me estás diciendo ok bueno por aquí también veo veo dimas este espacio verdad que bastante bastante grande que me llama la atención hay verdad unos espejos allá del fondo tal vez me puede explicar un poquito por aquí ok este le llamamos el área de usos múltiples se imparten talleres así mismo también hay unos grupos de chicos que vienen a enseñar su coreografía de bailes y entonces utilizamos este espacio como salón de usos múltiples para diversidad de actividades por decirlo así como te acabo de mencionar talleres shows de bailes también cantos qué tipo de talleres dimas se imparten ajá aquí en los tenemos refuerzo de la estructura refuerzo de matemática tenemos inglés básico para niños para adultos también tenemos dibujo digital mundo de colores donde se les enseñan a las personas a dibujar con acuarela entre otros si gusta podemos pasar haciendo un nivel te mostraré un resumen de nuestras actividades y talleres que hemos realizado perfecto bueno lo hacemos entonces a ver cabe recalcar que el segundo nivel no se permite en lo que es objetos de mochila y carteras siempre deben quedar guardadas lo que es en el objeto también ningún tipo de alimentos esto porque arriba tenemos máquinas computadoras televisiones en videojuegos y para prevenir un accidente se ha tomado a bien igual pues no dañar el equipo verdad está además de decir eso que cada persona pues que venga o hace uso pues de la instalación es verdad se tiene que cuidar y no dañar pues el equipo verdad se le hace también que concienticen las personas que que vengan a visitar este lugar es correcto te mencionaba que aquí teníamos un mural de actividades que hemos hecho por acá tenemos lo que es algunas actividades y talleres que hemos hecho aquí el área aquí verdad la que acabamos de ver ahorita como como el área pues de uso múltiple que me estaba explicando es correcto acá podemos ver mira el taller de inglés para niños también tenemos un club de chicas los compañeros han tomado y crearon un club de chicas donde hacen pijamas cositas así recreativas para ellas también tengo 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 una duda con respecto a eso este dimas el cubo pues es para diferentes tipos de personas me refiero pues a las edades no hay digamos en concreto digamos un margen de edad que diga vaya hasta tal edad pues no pueden venir verdad o es para todo para todo el público cuando el más chiquito los niños jóvenes los que quieran uno de los talleres que hemos tenido que es la pacatería de micrófono es el word tenemos aún a un señor por decirlo así de 72 años aquí están las imágenes mira miren miren por aquí bastante interesante aprendiendo lo que después el paquete verdad de office y toda la paquetería de excel cabe recalcar que aquí dentro de la palabra que dice nunca es tarde para aprender el señor cuenta con 72 años de edad entonces el vino de endecero no sabía ni que era una computadora entonces como encendida es correcto gracias a dios se ha sometido a todos los talleres que hemos impartido de la paquetería de word y todo lo que tiene que totalmente grande y hoy el señor dame decirte que viene compró su propia laptop viene a pasar un momento ameno y viene a disfrutar de lo que es el cubo un espacio de sano esparcimiento de todos todos estos disculpame ahí dimas que te interrumpa todos estos talleres y todo verdad lo que se imparte aquí es totalmente gratis no tiene algún costo digamos en lo que es tan monetario totalmente gratis también recargar de que al finalizar lo que es el taller o curso que está brindando se le otorga lo que es un diploma de reconocimiento que va firmado por la dirección de reconstrucción de tejido social y nuestro director que es carlos marrón ok bastante interesante la verdad bueno esto me imagino pues que un mural un resumen exacto tenemos infinidad de tanto de tanto que se imparte también que tuvimos un taller de producción musical aquí puedes acercar cuántos chicos así y así entre otros talleres verdad hemos tenido infinidad de talleres te he mencionado los que se me han venido a la memoria me imagino que son bastante hemos tenido infinidad de talleres si gusta acompañarme al segundo nivel te voy a explicar área por área en el segundo nivel ok bueno vamos a pasar verdad aquí a lo que es al segundo nivel la verdad que un recorrido que nos estamos nutriendo y estamos aprendiendo bastante quizás muchas personas no sabían pues de este lugar verdad aquí del cubo pero ahora lo andamos conociendo y vamos a dar la ubicación de dónde está pues ubicado verdad valga la redundancia por ahí dimas danos la dirección específico porque yo dije verdad que es la milagro de la paz pero el pasaje o no sé si nos puedes decir de ahí verdad en específico con gusto ok el cubo está ubicado en san miguel colón de milagro de la paz zona alta calle cárdenas final pasaje a aparicio nuestros horarios son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche sin cerrar al mediodía perfecto esta área es la área de lectura entonces acá tenemos ubicado dos meses para que tú puedas venir a compartir con familiares o amigos sí y pues esta es la de si nada bueno que por aquí verdad está una me imagino de las bibliotecas también porque veo bastantes en esta área para poder sentarse pasar un momento agradable también verdad aquí si quieren venir con con su familia o con los amigos y leerse un librito por ahí así es la temática para hacer uso de la biblioteca en el siguiente esta es la recepción del segundo nivel si tú quieres leer un libro con ese libro y pasas a la recepción aunque siempre va a estar una compañera es casi lo mismo lo que se hace abajo si te das tus datos y das el dato del libro que vas a leer esto se hace para tener un control de que gustó más la lectura por la gente verdad si es narrativa poesía literatura juvenil entonces lo sirve a nosotros guiarlos del sistema que ha tenido más influencia comentarnos entonces dimas de a partir de cuántos años más o menos en la digamos la edad de los jóvenes o niños o son más los ancianos que vienen a leer fíjate que es variable variable como que en la mañana te visitan niños y en la tarde noche te visitan más adultos esto porque en el día a día se encuentran en sus jornadas laborales así mismo también contamos con lo que es en la bebé teca esta es una bebé teca así es es una área asignada para los pequeñines de 0 a 5 años de edad en donde se les trabaja lo que es la motricidad fina y gruesa para que ellos vayan desarrollando sus habilidades desde pequeñitos tenemos una compañera que está encargada de la área con las diferentes actividades dinámicas para desarrollar lo que es la motricidad de los pequeños desde qué edad es este este espacio de 0 a 5 años de 0 a 5 años para hacer el uso es necesario de que un padre de familia o un adulto mayor acompañe lo que es el niño esto porque las entidades incluyen a los padres para que es toda solamente esta área o todo aquí bastante amplia de verdad bastante juegos por lo que se mira por aquí bueno algo que estoy viendo también dimas que los espacios verdad están tan acondicionados y bastante digamos preparados para lo que después impartir los diferentes talleres o los diferentes áreas que ustedes imparten aquí o dan así es esta área que veo que a los jóvenes también verdad les puede interesar mucho me sorprende que está vacío me sorprende que esté vacío estaba así es porque se les da un descanso se tiene un horario entonces en este horario que justamente estamos ahorita tiene el descanso lo que es bueno por este todo el vacío sí bueno a decir verdad es a la que tiene más demanda comentarnos desde yo veo unos playstation ahí veo unos plasmas verdad comentarnos de qué se trata de este espacio aquí dimas la dinámica para poder utilizar lo que es el área de videojuegos en la siguiente primero tienes que pasar por el área de lectura leyendo lo que es 20 minutos luego de esos compañeros que están cargados en la biblioteca tiene que hacer una serie de preguntas o tú le tienes que dar un resumen de qué comprendiste de la lección ah bueno no es leer por leer el objetivo nuestro es fomentar el valor de la lectura hacia los jóvenes y adultos para poder utilizar lo que es la consola de videojuego con ellos estamos ganando un objetivo de que despertar el interés por la lectura a la gente entonces utilizamos esta dinámica y luego les prestamos lo que es la consola de juego de 40 a una hora depende de la influencia que tenemos normalmente siempre 40 minutos porque si tú ves hay pueden que estén cuatro jugando pero están en la fila y siempre hay jóvenes verdad que incluso creo que es bastante tiempo para para echarse un partido como decimos ahí en los playstation perfecto por aquí veo este dimas también bastante bastante computadoras comentarnos para que las computadoras pro todas son de la línea última de las 7 todas son y siete última generación para hacer uso de la computadora si tú la vas a utilizar por hobby o sea para ver redes sociales o ver el contenido de youtube entonces se te presta lo que es una hora una hora esto se hace porque tiene alta demanda también claro en lo que no están esperando otros están utilizando ok ahora si tú me dices mira yo quiero hacer una tarea o quiero recibir una clase se te presta lo que es el tiempo que tú decidas ocupar la computadora para mayor comodidad y no te desconcentres por la guía de los pequeñines que puedes tener al lado jugando pero pero tiene que asesorarse también verdad que está haciendo la tarea me imagino es correcto es correcto si está haciendo el uso adecuado también exacto perfecto miren se les presta una hora si el niño quiere seguir jugando utilizamos la táctica de lectura 20 minutos de lectura y le damos otra hora al niño entonces para fomentar siempre verdad lo que todas las máquinas tienen internet tenemos 70 gigas de internet y aliento al público para que puedan realizar diferentes actividades ok bueno hacer la invitación verdad y a las personas para que puedan acercarse quizás como digo verdad muchas personas conozcan de este lugar pero hay otras que quizás no dimas correcto se le da y la invitación verdad a las personas que puedan puedan venir y conocer más de este lugar nada más hacer la atenta invitación a que nos puedan visitar y que se lleve un gran conocimiento y puedan venir a extraerse de una manera sana con familia o amigos y pasar un momento a menos con nosotros pero que la administración está hecha para que nos puedan visitar ok muchas gracias bueno por aquí dimas veo veo también verdad lo que es el acceso de salida me estaba explicando que hay un espacio verdad para las personas discapacitadas exacto explicamos hay un poquito de qué se trata esta es nuestra área lo que es que utilizamos la rampa ok no contamos como otros cubos que tienen elevadores entonces nosotros hacemos uso de la rampa entonces por aquí el ingreso para las personas discapacitadas que nos visitan sí bueno por aquí está el parqueo exacto verdad aquí están lo que son las rampas para todas aquellas personas pues que tienen un problema digamos de discapacidad por aquí en el ingreso de ellos aquí pueden ellos ingresar y dan directamente a lo que es aquí verdad el otro lobby digamos o el acceso verdad el segundo piso para que para que puedan también hacer uso de las instalaciones así que bastante interesante eso también verdad para tomar en cuenta que nos pueden encontrar en red social como jole san que significa jóvenes lenca de san miguel es la red social de un comité juvenil organizado aquí en la colonia milagro de la paz que trabaja de la mano con lo que es el cubo ahí podrán visualizar lo que es todos los talleres que estamos impartiendo en la agenda que vamos a impartir dentro de semanas a venir o próximos meses así que la gente esta invitación para que puedan irnos a seguir como jole san jóvenes lenca de san miguel y bueno señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado miren la verdad que yo me he quedado impactado y me he quedado pues admirado sinceramente porque no conocía este lugar lo había visto por fotos por un par de vídeos por ahí pero nunca había tenido la oportunidad de venir y pues la verdad que es súper interesante lo motivo y los animo verdad si son de la parte de aquí céntrica de san miguel o pues del casco urbano de aquí de san miguel verdad que puedan venir aquí a lo que es el cubo miren la verdad que van a quedar sorprendidos porque tienen una infinidad de talleres oportunidades para los jóvenes y no sólo para jóvenes sino que también para niños verdad me estaba comentando por ahí dimas que también hay incluso este club de tareas donde les ayudan a los niños a realizar sus tareas y ahí lo formando en diferentes áreas también de lo que es pues la educación así que espero que haya servido este vídeo verdad y que tomen conciencia también algunos padres algunas madres porque algunos tenemos una idea errónea una idea equivocada de lo que es el cubo el cubo pues es un centro urbano de bienestar y oportunidades muchas veces tenemos verdad ese concepto de que como una guardería o es quizás que una escuela o no se va con una biblioteca donde vienen a dejar solamente los niños pero no se involucran en el trabajo del crecimiento educativo de ellos así que el cubo está para eso para ayudarle verdad a seguir creciendo en lo que es el área intelectual en el área educativa hola y bueno espero que les haya servido este vídeo bastante que como decía y dimas verdad son muchos pero muchas áreas muchos clubes que tienen ellos y al final pues a veces hasta se les olvidan verdad así que bueno si eres nuevo suscríbete activa la campanita de notificaciones y coméntame y qué te pareció este vídeo qué te parece este lugar el cubo ubicado aquí en san miguel así que nos vemos hasta la próxima